¡Suscríbete al canal! Noticias, actualidad, familia, comunidad, Samas Visión, la imagen de nuestra Huasteca. ¡Suscríbete al canal! 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 lo permite también a partir de las 5 de la tarde ahí en la plaza como siempre estaremos con la diversión en Inflables y quiero aprovechar porque estaremos festejando a los niños entregando pues muchos regalos, estaremos ahí entregando regalos y premios para los niños que nos acompañen en la diversión con Inflables y bueno la presencia del personaje de moda Mario Bros también estará ahí Super Mario ahí en el jardín tomándose la foto por supuesto totalmente gratis con todos los niños Pues es interesante y habrá que aplaudir fuertemente a esta organización de madres, de familias que están atendiendo fuertemente lo relativo al autismo porque en unos cuantos semanas se ha visto este crecimiento esa importancia que se les da y sobre todo la respuesta a la ciudadanía porque si nos vamos a estadísticas sabemos que esto es pan de cada día es cosa nada más de que uno acepte o se dé cuenta y empiecen a trabajar de esta manera sabremos que en la capital del estado el gobierno del estado si está trabajando en ese aspecto pero en los municipios son pocos los municipios que se han puesto la camiseta que bueno que en esta ocasión los propios mamás, los propios papás los propios familiares sean los que han salido y en este caso dar a conocer lo que es pedir ayuda, no una ayuda así como una lástima no sino como una ayuda completamente social, como una ayuda profesional que se requiere porque desde las escuelas, desde los maestros deben tener una capacitación especial para poder detectar a tiempo y no a base de pulsarlos o golpearlos sino que se tiene que ver el porqué, la razón de un comportamiento que está completamente definido y que se requiere una atención muy especial mi querido doctor Si Jaime, que bueno que tocas este tema fíjate que yo tuve una sorpresa muy agradable fui invitado el domingo a un evento que se hizo que se celebró el día mundial del arte y se hizo casualmente con un sector de niños autistas y fue un evento excelente el saludo a la maestra Monterrubio que está trabajando con un grupo muy especial de niños y de jóvenes que tienen pues ese síndrome, ese como se llama dicen que es como un mosaico de posibilidades en el autismo, no es una receta de cocina sino que hay varias alternativas que va desde la hiperactividad hasta ya problemas graves con convulsiones y asuntos ya de otra naturaleza que los especialistas pues tienen que conducir pero que como bien señalas Jaime en el día a día acá se nos hace mucho se nos hace muy difícil entender por qué son tan activos o por qué ellos tienen otro ritmo de hacer las cosas pero lo que sí podemos constatar en todo momento con ellos es que son personas muy capaces muy especiales en el cuidado de sus cosas muy responsables y sobre todo muy disciplinados creo que nos llevan nos llevan a la delantera en esos aspectos y fue una experiencia muy buena por ahí la compartimos con varias mamás con varios niños pero también me acordé ahorita que dice Luis de los cuentacuentos porque fíjate que eso de los cuentacuentos pues es hacer la lectura en voz alta realmente ¿no? que es uno de los grandes privilegios que hay y me acordé del finado Toño Morquecho no sé si recuerdas el Morquecho Pasi porque él en alguna ocasión me comentó me dijo fíjate que yo lo que quisiera hacer es ser cuentacuentos a caramba y eso no pues es que puedes relatar todo imaginar todo y hacerles saber a los niños lo que está haciendo este Toño lo recordarán porque fue una persona muy abocada al trabajo de auxilio él fue de los creadores de Cruz Ámbar y estuvo muy involucrado en la problemática con la atención a los niños y gente como él pues ha hecho historia pero pues ha sido un trabajo de catacumbas un trabajo muy reservado y que bueno que ahora los papás los maestros se abocan ya a dar la cara a este problema que más que un problema es una oportunidad de conocer otro universo y que bueno que Luis está involucrado muy bien en ese trabajo a través de su empresa porque pues es uno de los sectores que más olvidamos el sector de los niños y como siempre pues creo que Crazy Kid está dando la nota pues honor a quien honor merece no porque Luis Ávila Castañeda está con nosotros aquí pero realmente disponer de lo que tienes de lo tuyo de tu negocio y brindarle de una manera tan desprendida porque sin ningún interés que finalmente al ver el rostro de los niños ahí en el centro histórico cuando estas mamás hacen sus sus reuniones para obviamente para obtener algunos recursos pues vale la pena Pepe reconocerte porque creo que la misma sociedad sabe y conoce lo que es apoyar a las causas que más se requieren y se necesitan Sí, gracias Jaime gracias Tavo Sí, la verdad es que a mí también me emociona mucho cuando escucho acerca de la realización de diversos eventos enfocados a los niños es por eso que no dudamos en esta ocasión en sumarnos en apoyo a la organización Manos de Ayuda desde el primer momento en el que tuvieron el acercamiento conmigo en el que iniciaron nuestras actividades formalmente con esa marcha que realizaron y posteriormente el evento que tuvieron del encendido y ahora pues con este evento del cuentacuentos que les digo es algo que de antemano pues ya conocíamos porque la presentación de este personaje aquí en Tamazunchale viene a raíz de la invitación de una madre de familia en una en una institución escolar y que les digo a partir de eso pues empezó a surgir esta cuestión de aprovechar pues que ya viene este personaje aquí a Tamazunchale y que bueno tuvieron el acercamiento ahí con con la organización Manos de Ayuda pues para brindar la 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 función también al público en general aprovechando la presencia y que les digo es algo que vale la pena digo los que estamos en esta cuestión del ámbito infantil sobre todo en el ámbito de la animación pues nos gusta y sabemos acerca de todo esto es algo que vemos comúnmente en en el internet en en los videos de youtube y toda esta cuestión y que bueno ahora ya tener la presencia de un personaje de que venga a brindar una función como esta creo que vale la pena anteriormente hace unos años yo creo que un par de años nos visitó también un cuentacuentos que tuvo a bien contactar nuestra amiga Ney Sustaita que fue la encargada a través del departamento de educación de de traer una función también de un personaje no recuerdo el nombre pero también fue aquí en el centro de Tamazunchale frente a la presidencia y creó mucha expectativa generó mucha atención muchos fuimos a hacer esta esta presencia para ver la 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 función de este personaje y fue muy buena entonces yo creo que vale la pena esta vez para todas aquellas personas que tengan la oportunidad aquí está la invitación reiterarles es mañana jueves 20 de abril a partir de las 5 de la tarde y que bueno tendrán oportunidad a todos aquellos con su boleto de entrada pues de participar en en rifas que estarán realizando ahí las madres de familia así es que les digo es algo que vale la pena con esto iniciar los festejos del día del niño y que bueno nosotros como Crazy Kids como negocio siempre lo hemos dicho nosotros estamos sumados a apoyar cualquier caso es cierto también para nosotros es nuestra fuente de empleo nuestra fuente de trabajo pero siempre vale la pena apoyar y sobre todo este domingo que les comentaba que estaremos ahí en la plaza si el clima lo permite porque ya saben que los últimos domingos nos ha caído lluvia pero la verdad es que queremos agradecer en cierta manera a todos aquellos clientecitos aquellos niños que de verdad no nos fallan los domingos llevamos no sé cuántos domingos ya en la plaza desde el año pasado y hay niños y niñas que no fallan no fallan de verdad están ahí con sus papás los papás nos cuentan acerca de cómo están ya ansiosos que llegue el domingo para ir con nosotros y que bueno ahí están cada domingo y es por eso que de ahí nació esta inquietud de premiarlos de alguna manera así como los comercios los fines de año entregan los aguinaldos del típico calendario o la bolsa de mandado bueno pues nosotros queremos darle un detallito a estos niños que no nos fallan pero pues también queremos entregar premios para los demás niños que el domingo nos acompañen ahí buscaremos la forma estamos trabajando en una dinámica para que pues sea equitativo de esta forma obviamente quisiéramos darle regalo a todos los niños pero pues no somos presidencia no somos políticos que de repente seguramente van a salir en estos días haciendo regalos a diestra y siniestra pero bueno ahí con los pocos recursos que tenemos hemos preparado unos bonitos detalles para los niños veremos la forma de repartirlos con estos niños que nos acompañan ahí el domingo serán detalles muy bonitos algún juguetito alguna bolsita de dulces por ahí que hemos hecho de forma personalizada muy bonitas la verdad unas mochilitas pero también regalarles sabemos que ahorita está de moda el personaje de Mario Bros es un personaje que está en boca de todos los niños y de los papás también así es que pues lo tenemos afortunadamente ya en Crazy Kids y queremos presentarlo a los niños que lo conozcan de manera gratuita y van a poder tomarse la fotografía del recuerdo y yo creo que será una bonita experiencia por eso es que lo hemos hecho de esta manera y ojalá que se pueda dar las condiciones para realizar el evento como cada domingo incluso por ahí estamos planeando una novedad que todavía no me atrevo a anunciarla veremos si se puede empezar este fin de semana como una sorpresa que me gustaría mucho si no pues ya la anunciaremos la próxima semana algo que también será un atractivo más para esta apuesta de inflables que tenemos cada domingo y que seguramente llamará la atención de los niños bueno pues y hablando de regalos y de políticos y en este caso pues nos vamos a ir a Tianguispicula en Tianguispicula dentro de una esta semana pues el gobierno del estado del Pollo Gallardo y de Cedesore de Nacho Segura pues han estado muy activos obviamente en cada municipio tienen sus representantes y estos últimos días se le ha tocado a la organización CENTIC que dirige nuestro amigo Valdemar Horta López y ahora también en el PT que hicieron tramitaron este apoyo para la gente que está afiliada a sus partidos y mucha gente de esa zona de Chapulhuacanito y el día de ayer tuvimos la oportunidad de estar en Tianguispicula y vimos 265 ahora se llaman becas alimentarias ya no son despensas son becas alimentarias que obviamente vienen directamente del gobierno del estado a través de Cedesore pero también Cedesore tiene sus ramas en los municipios y en este caso pues Valde sabemos que está al frente de un partido político independientemente de Encenti que ya es de todo mundo sabido y ahora pues le tocó ahí ayer por la tarde estuvimos en Tianguispicula ya después se fue para Chapulhuacanito y cerró en Chapulhuacanito precisamente y sin pasar por Tezontla también en Tezontla estuvo y vimos a esta gente pues ya con su papelito porque no se la dan a cualquiera ya debieron de estar inscritos y en este momento con una representante del gobierno del estado de Cedesore y atendidos por Valdemar en este caso que es el representante del PT y de Centi pues muy contenta la gente todo lo que se ha regalado pero lo más interesante lo más interesante es de que tanto tiempo ya estaba reclamando la gente que era pues que era mentira pero finalmente pues el Pollo Gallardo obviamente con todo esto estuvimos en Gilita también y que son ríos y ríos de despensas que se están obsequiando a la gente aquí en la Huasteca Potosina y sobre todo pues las familias de alguna u otra manera son como 38 artículos que se dan y con la promesa de que la próxima entrega van a ser 43 artículos subiéndole la cantidad de los recursos alimenticios mi querido doctor que se están entregando vía gobierno del estado Cedesore y los demás pues aspirantes ahora sí que aprovechen para poder darse a conocer mira Jaime esto es muy delicado este asunto ojalá no se les haga en grudo el atole porque pues se supone que son son apoyos muy importantísimos el apoyo alimentario pero no se pueden utilizar para cuestiones políticas y creo que ese es el gran problema y quiero suponer que Centic lo hace como un apoyo logístico en la distribución a través de estructuras que él conoce el arraigo pero ya para promover a un candidato incluso estas imágenes son comprometedoras yo creo que que como que nos estamos equivocando pero finalmente que lleguen los beneficios eso es lo más importante porque definitivo hubo una pandemia ahí de de inflación de carestía y sobre todo que se enseñoró con los productos de la canasta básica aquí les decía que cada fin de semana subían 10 pesos los los este los chayotes y los nopales y les decía la gente oye porque él está subiendo tanto es que todo está caro pues sí pero en esta escalada nos vamos a ir todos y van a terminar matando a la vaca o a la a la gallina de los huevos de oro porque pues también si no suben los salarios si la gente no tiene trabajo es cierto que la guerra de Ucrania y todo eso pero esta es una manera muy elemental de cuando menos tener los productos básicos de la canasta a la mano de la gente y eso sí se lo vamos a aplaudir al gobierno a cualquier gobierno instancia pero veía por ejemplo que ahí se ven en eso dice DIF municipal DIF estatal dice no en esas en esas becas alimentarias y eso hay que tener mucho cuidado para que no se confundan que es este que es una cuestión de benevolencia de los partidos políticos o cosas de esas porque no es así que bueno que esos partidos proporcionan su estructura logística para hacer un trabajo y aquí en este sentido este creo que se hizo con bastante éxito sobre todo pues que les dan despensa les llevan los productos de la canasta básica a un sector que necesita pues hay que hasta aplaudir pero si no debemos olvidar como se están aplicando sus recursos y de donde vienen y por qué la otra situación que vale la pena comentar es que en este caso el el hay que definir quienes son los que están repartiendo porque por ejemplo nosotros sabemos que incluso hasta sacerdotes andan repartiendo ya becas alimentarias no son casualmente de estas becas pero también están haciendo su campaña uno de ellos es el el padre alegría que me habló me dijo oye fíjate que traigo unas despensas estoy distribuyendo aquí en Tamazuchale porque nadie les da nada como no si les dan lo que pasa es que la gente si le ofrecen un apoyo pues van entonces yo creo que es una cruzada muy buena para abatir la la gran demanda y los problemas de la carestía sobre todo de los productos alimentarios básicos pero si también hay que evitar el manoseo y por supuesto honor a quien honor merece en este caso pues que bueno que el Valde o Centic tuvo la capacidad de gestionar esos apoyos o cuando menos la distribución logística para que llegaran a estas personas pues si una de las situaciones más importantes es que inmediatamente Valdemar anuncia este es un apoyo del gobierno del estado a través de la secretaría de Sedesore sabe su negocio no tan fácil se avienta a quemarse pero lo que es cierto es que ha gestionado tardó un poquito pero finalmente pues está cacaraqueando ahí ahora como un fiel al fil del gobernador y lo dice yo fui de los que no apoyé su proyecto pero en este momento reconozco el trabajo que está haciendo y bla 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 y ahora pues Valdemar ya es un aliado del gobernador que están apoyando a través de gestiones a la gente a la gente que confía en su organización Mi PP aquí le dan pan que llore y no me refiero a la gente sino me refiero a Valdemar me refiero a Valdemar la gente pues ella ya es su derecho ya incluso recibir estos apoyos alimentarios y lo que Valdemar dando la sorpresa y creo que más de uno se ha de estar jalando los pelos con esto incluso para nosotros como medios de comunicación nos sorprendió de alguna manera el ver estas imágenes de Valdemar entregando estos apoyos a través de la coordinación estatal de la SEDESOR es cierto lo que menciona Tau acerca de la cuestión delicada de la entrega de apoyos sin embargo también hay que resaltar que en este caso Valdemar está haciendo entrega de estos apoyos no como representante del PT ni de CENTIC de hecho no los menciona sino como gestor social que tuvo a bien tener este acercamiento con el gobierno del estado y pues entregar estos apoyos que de alguna manera pues ya estaban pensados en distribuirse pero Valdemar pues se convirtió en un medio para acercar precisamente todos estos apoyos y que llama la atención y no es algo exclusivo de Tamasunchale es algo que llama la atención porque son elecciones o son personas elegidas directamente por el gobernador en Tamasunchale en otros municipios hemos tenido la oportunidad de dar seguimiento a las actividades del gobierno del estado y no solamente a través de sus delegados de sedesores regionales o a través de sus coordinaciones delegacionales del DIF estatal sino que el gobernador ha seleccionado ciertas piezas en otros municipios para hacer este tipo de entregas y les hablo no solamente aquí de la Huasteca sino en todo el estado en toda la región del estado el gobernador tiene personas que no están dentro del gobierno estatal o del gobierno municipal y que digamos se denominan gestores sociales y el gobierno ahí les manda su grupito de despensas de becas alimentarias para que hagan la entrega esto es cierto aunque no mencionen los partidos políticos aunque no mencionen la organización social el solo hecho de mostrar la imagen de pararse ahí enfrente de estar entregando estos apoyos pues obviamente que realza la imagen de estas personas el caso de Valde pues se la sabe bastante bien y es lo que le gusta finalmente estar en este tipo de lugares estar con este tipo de entregas la fotografía entregando los apoyos es algo que a él le fascina y que bueno ahora ha hecho bien en tener este contacto porque ahora es en Tianguispicula fue en Tezontla fue en Chapul pero también fue en Tezapotla donde entregó más de 400 de estas despensas ahí en los barrios cercanos a Tezapotla Talalisco Soquiamel y otras que están por ahí cerquita y esto pues le suma muchos puntos les digo más de uno ahorita se va a estar jalando los pelos como Liz Ovalde quien sabe él ya se la sabe porque es cierto no solamente fue una persona que estuvo o que no siguió el proyecto del gobernador en las elecciones pasadas sino que tuvo todavía esta cuestión de rechazar el apoyo directo con Ricardo Gallardo y que bueno ahora las cosas se han dado es cierto por una inclinación hacia este partido político que él tiene y que bueno de alguna manera está en coalición con el ahora que gobierna el estado el partido verde pero pues esto no quiere decir que de alguna manera estén entregando solamente pequeñas migajas para repartir sino que realmente está señalando ya directamente el gobernador a una persona más que pudiera tomar en cuenta más adelante en cuestiones electorales y esto pues les digo a muchos a muchos y vámonos directamente en los que ya forman parte del comité verde aquí en Tamazunchale pues esto créanme que no les cuadra para nada porque si nos fuéramos directamente a una cuestión institucional pues ahí está Del Aido entregando a través de la Cedesora ahí está Rebeca Suárez a través del DIVE Estatal ahí están los coordinadores del partido verde que quizás tampoco deberían estar entregando las despensas pero en todos lados andan la gente representante del verde entregándolas y que bueno ahora se estén sumando estos apoyos y ojo también por ahí está pendiente el trabajo de Héctor Miguel Sánchez que también ya está dentro del partido verde y que bueno vamos a ver si esta cuestión es un medidor ¿no? Ahora Valde dio un paso muy agigantado en esta situación lo cual deja ver el acercamiento que tiene con el gobernador incluso la misma delegada perdón la misma representante de la Cedesore que lo estuvo acompañando mencionó esto ¿no? a toda la gente que estos apoyos han sido gracias al acercamiento que tiene muy cercano Valdemar con el gobernador y que esto pues también llamó mucho la atención ¿no? habrá que ver en medida de lo posible más adelante cómo se van dando estos acuerdos por lo pronto Valde la verdad es que se la sabe todas miren incluso créanme que hasta la playera que trae tiene mucho que decir Valde se la sabe muy bien en cuanto a saber que estas fotografías que le están tomando estas imágenes que fueron captadas por Tama de Visión van a llegar al gobernador y que bueno de alguna manera es un paso agigantado ojo CENTIC finalmente tiene una estructura llamémoslos los mismos de siempre como quieran llamarlos pero tienen una estructura trabajada tienen quizás mejor estructura que algunos partidos políticos hoy en día aquí en Tamazunchale y que esto finalmente cuenta y que Valdemar poco o mucho pero siempre ha tenido esta representatividad en las comunidades esta estructura que lo apoya y que bueno al final es una estructura propia no es prestada como otros que de repente vemos ahí que andan invitando gente o que se andan jalando gente de otros lados pues para simular que traen cierta estructura y que esto al final pues no les va a servir de nada porque yo estoy seguro que el gobernador tiene una radiografía de lo que se va dando en Tamazunchale y al final pues lo que cuenta mucho es que cuentes con gente fiel con una estructura hecha y es lo que Valdemar tiene a la mano hoy en día y que está trabajando para fortalecerla durante cada día y esto pues ahí está la respuesta ahí están las imágenes veremos con qué más sorpresa sale Valdemar la verdad es que en este corto tiempo que llevamos en estos meses de este año pues han sido muy sorpresivas sus acciones y sobre todo pues como él dice trabajando trabajando y bueno esperando más adelante quizás una sorpresa de estas que nos tiene acostumbradas ya Valdemar pues a mi Pepe le sale el corazón sentista no así muy bien es bueno lo que se ve pero no debemos de olvidar lo fundamental del pollo gallardo la herencia maldita y se los dejo de tarea en un momento en un momento vamos a continuar con más información pero antes escuchemos esos interesantes mensajes no le cambie quédese con nosotros ángeles editores y el comité organizador tienen el placer de invitarte a la Expo Personajes del Bicentenario un paseo por la historia de México visita la expo a partir del lunes 17 de abril al 5 de mayo en el auditorio municipal de Chapulhuacán Hidalgo te esperamos Llegó Móvil y que te ofrece la gasolina Móvil Synergy Supreme Plus Móvil te brinda mejor millaje y mejor desempeño ahora puedes llegar mejor y más lejos elige mejor elige Móvil en 2023 experimente el encanto de San Luis Potosí en el Serial Trail Mágico ven a correr en las rutas más imponentes déjate llevar por la magia de nuestra tierra corriendo 3 5 10 y 21 kilómetros próxima edición en el Pueblo Mágico de Aquismón 20 y 21 de mayo inscríbete ahora Serial Trail Pueblos Mágicos la Secretaría de Turismo y el Instituto Potosino del Deporte invitan Potosí para las y los potosinos en estas vacaciones vas a visitar lugares turísticos con cuerpos de agua como playas ríos o lagos genial pero no olvides llevar contigo un repelente contra mosquitos y de preferencia utiliza prendas de manga larga y colores claros los mosquitos pueden transmitir enfermedades como el dengue lleva contigo repelente contra mosquitos y disfruta de tus vacaciones sin preocupaciones haz escudo contra el zancudo cuídate del dengue servicios de salud Potosí para las y los potosinos el poder legislativo de San Luis Potosí conmemora los 100 años de autonomía universitaria las diputadas y diputados del congreso del estado felicitan y reconocen a la universidad autónoma de San Luis Potosí por este histórico acontecimiento 63ª legislatura legislando juntos la Fiscalía General del Estado te invita a integrarte a un equipo comprometido con la Procuración de Justicia en San Luis Potosí como Ministerio Público especializado en pueblos indígenas si eres licenciado en Derecho puedes interpretar y traducir lenguas indígenas conoces cultura usos y costumbres de la población originaria potosina tienes capacitación en jurisdicción indígena regístrate en fiscaliaslp.gov.mx o marca al 44-41-39-4588 Fiscalía General del Estado una fiscalía más cercana a la gente En el Congreso del Estado reformamos la Ley de Educación para garantizar los derechos educativos culturales y lingüísticos a los pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas así como migrantes y jornaleros además para garantizar la educación inclusiva a niños niñas y jóvenes con discapacidad que se han enfrentado a barreras para el aprendizaje en todos los niveles y modalidades educativas Sexagésima Tercera Legislatura Legislando Juntos Si piensas en fiesta piensa en Crazy Kids Tenemos para tu evento renta de inflables y animación con botargas juegos y música para los peques Contáctanos al 483-107-6707 y en Facebook como Fiestas Infantiles Crazy Kids Garantiza la diversión de las fiestas de tu peque con inflables y botargas Crazy Kids 483-107-6707 Crazy Kids Crazy Kids es el espacio para jugar Crazy Kids ya llegó así que la fiesta ya va a empezar Crazy Kids Crazy Kids es el espacio para jugar en estas vacaciones vas a visitar lugares turísticos con cuerpos de agua como playas en ríos lagos entre otros cuidado podrías estar en riesgo de contraer dengue si tienes síntomas como dolor de ojos dolor de cabeza dolor muscular y de articulaciones fiebre y zarpullido acude de inmediato a tu centro de salud para un diagnóstico oportuno no te automediques recuerda haz escudo contra el zancudo cuídate del dengue servicios de salud Potosí para las y los potosinos el maltrato infantil afecta la salud física y mental de las y los menores poniendo en riesgo su desarrollo y dignidad por eso en el Congreso del Estado fuimos firmes en aprobar reformas a la Ley de los Derechos de las Niñas Niños y Adolescentes y al Código Familiar para prohibir terminantemente el castigo corporal y trato humillante como método correctivo o disciplinario Sextagésima Tercera Legislatura Legislando Juntos Tu automóvil ya cuenta con un chip de repube para evitar que tu automóvil sea objeto de robo tramita de manera fácil y gratuita tu chip del registro público vehicular reúne los documentos requeridos acude al módulo de tu elección donde harán la verificación física y documental y validación de datos de tu auto posteriormente instalarán el chip de monitoreo para mayor información llámanos al 444-834-0124 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado Potosí para las y los potosinos y los potosinos y los potosinos y los potosinos ¡Suscríbete al canal! Ven a correr en las rutas más imponentes, de marzo a noviembre, déjate llevar por la magia de nuestra tierra, corriendo 3, 5, 10 y 21 kilómetros, Serial Trail Pueblos Mágicos, primera edición, la Secretaría de Turismo y el Instituto Potosino del Deporte invitan, Potosí, para las y los potosinos, Gobierno del Estado. La Secretaría de Turismo La Secretaría de Turismo La Secretaría de Turismo La Secretaría de Turismo y el Instituto Potosino del Deporte invitan, Potosí, para las y los potosinos, Recuerda, prevenir el dengue está en tus manos. Los otros elementos que tienen que hacer sus honores a la bandera, a los homenajes, a los símbolos que nos identifican como nación, así se dice. Y aunque esto sea desvirtuado, porque luego hacen homenajes hasta para una reunión de cachamoles o de otras cosas, pero finalmente todas las dependencias deben cumplir al inicio de la semana con estos protocolos oficiales. Y pues le tocó aquí a la Casa de la Cultura, este lunes pasado, el 17 de abril, conducir los honores a nuestro labor patrio y cantar el himno nacional. Y fue un evento, pues por demás concurrido, porque pues ahora se convoca a todos los departamentos, a los trabajadores en general. Y en especial, pues sí queremos hacer una mención que nos parece que no olvidemos que estos protocolos son oficiales, son institucionales, son parte de nuestro quehacer y nuestra responsabilidad. Y lo digo esto porque pues muchos compañeros aprovechan para ir a echarse las raspitas o incluso para ir allá a la iglesia o no sé qué otras cosas hacen, porque se ponen muy distantes. Y yo creo que hay que acercarse un poquito, cuando menos para conocer cuál es la estrategia o cuál es el objetivo de estos eventos que se promueven y que son parte oficial en todos los ayuntamientos y en todas las instancias gubernamentales, antes de comenzar cualquier evento de impacto social. Y pues desafortunadamente no estuvo presente por ahí nuestro presidente municipal, pero pues queremos felicitar a Luis Alberto, que como siempre secretario general, estuvo muy atento a lo que se dijo y se hizo. Ahí Martín Guerra hizo un pequeño informe de actividades que se han estado realizando en el transcurso de este año. Y qué decir, de recordar las efemérides, las fechas históricas que no se nos deben olvidar. Y creo que lo único que está faltando aquí es echar mano de las efemérides locales, porque pues también los pueblos de la Huasteca, Tamazunchal en particular, pues tiene historias, historias que vale la pena recordar, como son esos movimientos de insurgencia, como son las resistencias culturales que luego se hacen, y eventos donde esta región han sido pioneros, como el caso de la sublevación de Juan Santiago, que fue un antecedente de la Revolución Mexicana, y qué decir de los hermanos Peña, que fueron liberales consumados y que en contra de lo que ocurrió en la capital del Estado, se hizo acá una lucha por la independencia de México. Estamos hablando ya de varios siglos. Y así por el estilo, hay fechas que deben recordarse. Y unos de esos eventos, pues creo que ahora estuvieron ausentes, porque pues las efemérides ya nada más se abocan a nivel nacional o internacional, y sí quisiéramos escuchar efemérides muy locales, muy propias de aquí, de la región. Pero volviendo a la cuestión de los ciudadanos, creo que muchos de los compañeros, pues nada más van por obligación, como que no le entienden bien a estos asuntos. ¿Y qué te parecen estos homenajes, Luis? Pues dices por obligación, pues qué más obligación, para eso les pagan, finalmente, independientemente de la responsabilidad social y cívica que tiene la gente, o tenemos de estar en esta cuestión de los homenajes, sobre todo a los trabajadores de ayuntamiento, pues es obligación, porque para eso les pagan, ese horario laboral iniciar los lunes a las 8 de la mañana, que si bien no inician en sus oficinas, pues tienen su responsabilidad de estar presentes en los homenajes, y es algo que hemos visto en las últimas semanas, por así decirlo, en los últimos tiempos. Ve nada más, está vacío, está, si acaso, unos que otros por ahí repartidos, abajo de los árboles, otros acá, como bien dices, por donde están los de las raspas, viendo de lejitos, otros más desde la otra calle. Yo no sé por qué ahora no se acercan a los homenajes, cuando tú, Tavo, que tienes muchos años, yo que estuve ahí también algún tiempo y que, digamos, de alguna manera, vivimos esta cuestión prácticamente donde, si no estabas en un homenaje, era un descuento salarial muy fuerte, y que incluso yo me acuerdo que con muchos compañeros, ahí veníamos por estar mínimo 10 minutos antes, que era la oportunidad que tenías para firmar tu asistencia, y ya llegabas a las 8, 8, 1, órale, ya era un retardo, porque aunque estuvieras presente, ya habías llegado tarde. Y finalmente, una cuestión quizás dura, por parte de la oficialía mayor que estaba en esos momentos, pero así durante años fue esto, yo me acuerdo que antes de hacer el homenaje en el foro, se hacían ahí frente a la presidencia, se cerraba el tránsito, y que, bueno, se llenaba ahí de todo el personal, de las diferentes áreas del ayuntamiento, porque nadie podía faltar a los homenajes, incluso, como bien dices, se hacían algunos eventos o los homenajes estaban a cargo de representaciones de alguna institución, de todos los niveles que presentaban ahí diferentes actividades, y bueno, esto también enriquecía mucho a los homenajes, ahora parece que les da hueva, o que es algo que de plano no es parte de sus funciones, y no me refiero a solamente los trabajadores, sino que ves los funcionarios, yo no sé por qué tanto se pelean en ser funcionarios, o esa presunción de ser funcionarios, si una de sus responsabilidades es estar ahí, mira, y parece ser que hasta apenas les da estar ahí, ve la fila, cómo se va alargando hasta el fondo, hasta que ya pueden esconderse, cuando antes incluso se hacían dos, tres filas ahí, porque todo mundo deberíamos, o deberían estar los funcionarios al frente de estos homenajes, ahora hasta parece que están haciendo fila para las tortillas, ahí nada más, y esconderse atrás de los aparatos de sonido, o de las bocinas, y yo creo que es una responsabilidad ahí, de quien está al frente del personal, deberá tomar cartas en el asunto, no solamente decir de que se va a trabajar, con todas las cuestiones de respeto para los trabajadores, sino que realmente, cumplan, cumplan con esta cuestión de ordenamiento, sabemos que el presidente en muchas ocasiones, sí está, eso también hay que reconocerlo, en otras por cuestiones de agenda, a lo mejor no va a estar, pero eso no quiere decir, que los trabajadores puedan hacer lo que quieran, miren nada más que hacen ahí en la calle, si para eso está ya la explanada, para eso se construyó eso, para ocuparla de eventos cívicos, y todo mundo mire, no hay nadie, más que los perros que nunca faltan, y que bueno, esos perros ya los conocemos bien, porque incluso, ahí cuando estamos con los inflables, ahí llegan a echarse todos los domingos, no nos fallan, pero vean nada más, no hay personal ya, y donde está toda esa gran cantidad de personal, que trabajan en el ayuntamiento, les digo, yo me acuerdo que antes era una obligación, estar ahí, porque independientemente, que tu área de trabajo fuera, más allá de la zona centro, había que estar primero ahí, reportarse, y de ahí partir a tu área de trabajo, ya desde ahí, contaba tu horario de trabajo, y así debe de ser, a todos ellos les pagan, por un horario que deben de cumplir, y su horario trabaja, de lunes a viernes, de 8 de la mañana, a 3 de la tarde, no quiere decir, que los lunes, porque hay homenaje, van a tener la oportunidad, pues ir a echarse el cafecito, primero, a buscar la torta, y ya después venir a cumplir con esto, no, es primero esto, y ya después, van a hacer lo que ellos, deben realizar como actividades, pero miren, nada más, esto es algo que ya se ha vuelto común, en estos homenajes, y como bien dices, también en esta cuestión, de organización de los homenajes, pasa a ser como una cuestión, incluso protocolaria, en el sentido obligado, nada más ir a decir las efemérides, pasear la bandera, y vámonos, cuando antes, yo me acuerdo que se tenía, en el Departamento de Acción Cívica, que es el encargado de hacer todo esto, pues hasta el libro de Juan Baraja, lo tenían ahí a la mano, porque en conjunto con las efemérides nacionales, de ahí se tomaban las efemérides locales, y se hacía mención de esto en el homenaje, y creo que esto era un buen dato, para todos los que estábamos ahí presentes, de plano, yo creo que ya les ha dado, pues bastante hueva, así hay que decirlo, hacerlo, y sobre todo, creo que es un reflejo, de las personas, que están a cargo de esta área, porque ahí está el personal, miren, no los toman en cuenta, no los toman en serio, cuando les digo, antes era una cuestión, incluso, de vida o muerte, llegar antes de las ocho de la mañana, para estar presentes en los homenajes, pero bueno, esto, ojalá, lo vea, quien está a cargo, de la oficialía mayor, no como una cuestión, quizás no lo va a ver, como algo grave, pero debería serlo, en el sentido, de que es la responsabilidad, de ellos, asistir, una, como parte de su, horario laboral, y dos, como parte, de esta representación social, y cívica, que tienen ante la población, porque finalmente, pues estos homenajes, son públicos, son para toda la sociedad, y quien debiera estar ahí, en primera fila, no están, pues mucha gente, quizás, tampoco le va a tomar, esta importancia, que deberían tener, estos actos cívicos. Pues es una mala imagen, es una mala imagen, que se brinda, ahí en el ayuntamiento, porque efectivamente, se ve con tristeza, y la gente se da cuenta, la gente te comenta, incluso los mismos tránsitos, que tienen, desde muy temprano, limpio ahí, pues los, algunos funcionarios, que llegan tarde, y van poniendo los carros, y van haciendo un taponeo, en doble fila, creo que, los jefes de departamento, muy monos, van arriba, atrás del presidente, porque están atrás del presidente, y enfrente, en frente de los regidores, lo más facilito, sería, que cada jefe de departamento, se baje, esté con su equipo, como si fuera, el maestro asesor, y representando, y atrás de él, todos los trabajadores, entonces, una magnífica forma, de regresar, de estar presentes, y no nada más, estar allá, en el montón, también los jefes de departamento, que vengan acá, y se den cuenta, y se den cuenta, quiénes son, de sus colaboradores, que asisten, y que no asisten, y quiénes se quedan, a 10 o 15 o 20 metros, de distancia, de donde están, los honores a la bandera, con qué nos vamos, mi querido doctor, con este mismo comentario, fíjate, que a mí me gusta, ir a los homenajes, pero dejé ir, de ir unos días, porque, sencillamente, él, me dijo, la que estaba, de recursos humanos, me dijo, oye, ustedes váyase a trabajar, aquí deben estar, nada más, los jefes de departamento, y le digo, discúlpeme, pero yo trabajo en la tarde, yo tengo un turno despertino, y puedo venir aquí, porque, quiero escuchar, de viva voz, los informes, que dicen, de lo que han hecho, o lo que no han hecho, y también, el mensaje del presidente, que, pues, cuando menos el saludo, o que dice, qué es lo que está programado, para la siguiente semana, y parece que todo eso se olvida, y pues la gente, ya nada más, va a cacahuatear, o alguna otra cosa, y me acuerdo, que, en una, ocasión, me tocó, estar haciendo unas prácticas, en el hospital de Marina, y con tantito, que se distrajera uno, Jaime, en los homenajes, que se hacían todos los lunes, eran motivo de arresto, arrestaban a uno, porque, hay una ley, y hay una ley, que desconocemos, pero que, cuando está, la bandera, cuando se va a cantar, el himno nacional, hay que hacerlo, con todo orden, y con todo respeto, creo que, hay muchas cosas, que se tienen que mejorar, y por lo pronto, pues lo hecho, hecho está, Jaime, bien, bueno, creo que es, mucha gente, nos está llamando, está de acuerdo, con lo que, aquí se comenta, ojalá, ojalá, estos comentarios, llegan a los oídos, que deben de llegar, y se tomen las, las, las necesarias, las disciplinas necesarias, que no está fácil, digo, que no es tan difícil, la ley es dura, pero la ley, es para todos, ¿con qué nos vamos, Pepe? No, ya nada más acentuar esto, porque de verdad, da mucho de qué hablar, y quizás, miren, esto que decía Jaime, de que, como en la escuelita, el director de departamento, junto a su personal, hace tiempo también, parecería algo hasta gracioso, pero créanme, que era algo, que funcionó, la oficialidad mayor, a todos los trabajadores, a todos los departamentos, nos dio un croquis, un croquis, donde estaba dividido, en ese entonces, primero, frente a la presidencia, ya después fue acá, frente a este foro, pero había un croquis, donde estaba dividido, por departamentos, y donde, durante varias semanas, nos lo estuvieron entregando, para recordarle, a todo el personal, donde tenían que ubicarse, y de esta manera, la oficialidad mayor, recursos humanos, ubicaban perfectamente, a los trabajadores, y ahora, si el que no vino, pues no está en su área, ahora le falta, y de esta manera, distinguían, incluso le servía mucho esto, para distinguir, qué trabajadores iban, y no iban a los homenajes, tenían los sindicatos, de un lado, tenían a los departamentos, divididos así, de tal manera, que si quedaba un hueco, es porque faltaba personal, y ya de ahí iban, y distinguían quienes faltaban, pero una estrategia, que les digo, incluso parece, de primaria, quieran verlo, pero funcionaba, y de esta manera, yo me acuerdo, que hasta los sindicatos, iban con sus banderines, ahí al frente, como escuela, y todo, sí, y que era algo, que por lo menos, hacía presencia, y da otra imagen, a estos homenajes, y que ahora, pues ya, tristemente, ya no va nadie, y que bueno, ahí está la respuesta, les digo, es una situación, que les digo, parecería muy de primaria, entregar estos croquis, pero funcionó, durante mucho tiempo, y que bueno, servía incluso, para otras cuestiones administrativas, pero ahí está, veremos, si la oficialidad mayor, toma cartas en el asunto, en esto, de plano, pues les vale, y se van a atender, otras situaciones. El día de mañana, el día de mañana, jueves, tendremos la oportunidad, de platicar con Pepe, hay una gira por ahí, de inauguraciones, pasar esos comentarios, ojalá Pepe, siempre está muy ávido, y entiende, y de hecho, hizo el llamado, para si sabes que, lo que hiciste, pues no tuvo, gran repercusión, pero nunca es tarde, para poder enmendar, este tipo de situación, mi querido doctor, un placer, como siempre, tenerte aquí, don Pepe Ávila Castañeda, gracias, gracias por estar aquí, con nosotros, y de tal manera, que los seguimos invitando, para que nos acompañen, hoy en punto, de las 8 de la noche, en nuestro noticiero, Vivencia Informativa, no le cambie, continúe con nuestra programación. Damás Visión, Deportes, Noticias, Actualidad, Familia, comunidad, Tamás Visión, es la imagen de nuestra Huasteca,